y es que mira a ver Liz Amur ven aquí pegame en el pecho Liz Amur ven aquí Liz Amur apago la linterna y la dejo caer ven aquí mira ahí la deje caer ahí en el medio también esto lo dejo caer por aquí está más ahí también no te voy a ni a detectar ven aquí ya escribe aquí ahora sí hostia está ahí ya la he visto vamos 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 me ha pillado no 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 sal 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 hostia no me digas que he hecho un montón de fotos la has visto no me di vuelta y salí corriendo pegame en el pecho le digo encima y salgo corriendo la primera de cambio hostia no nos ha contado tío no has hecho fotos tú y va me cae encima me di vuelta y me fui